Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que, bueno, un año más de vida para nuestra localidad, digamos, desde que se inició el periodo en lo que empezó a formarse nuestro pueblo, digamos, mucho antes ya había gente que habitaba este lugar, pero fue hace 70 años que ya se le empezó a dar el camino, digamos, como pueblo, como localidad, ¿no? La verdad es que son 70 años, que no es poco, si uno mira alrededor, las otras localidades tienen quizás muchos más años, pero bueno, es un día muy particular para nosotros, ¿no? Una localidad que sigue creciendo muchísimo, muy pujante, ¿cómo ves a los vecinos en estos días? Bien, la verdad es que, bueno, es como vos decís, el pueblo está creciendo muchísimo, se ha notado, sobre todo en estos últimos años, el crecimiento, ¿no?, que ha tenido, y se ve que está viniendo mucha gente a radicarse a nuestra localidad, que por un lado está bueno, por ahí lo que hay que hacer es ordenar un poco para que no se arme un desorden a futuro, y bueno, yo creo que no va a parar de crecer porque la gente busca este lugar, porque es un lugar muy lindo, sobre todo en verano, pero bueno, la gente de las grandes ciudades está buscando lugares tranquilos para venirse a vivir, y nuestra localidad es una de las que eligen, ¿no? César, ya comenzó la transición con el Ejecutivo Municipal. Contanos cómo vienen. La verdad es que, bueno, por el momento nada, hemos simplemente tenido un diálogo con la Secretaría de Gobierno, espero que en algún momento se me convoque para empezar a hacer la transición, estamos esperando eso con el equipo de trabajo que tenemos, espero que pronto suceda, cosa que hasta ahora no ha sucedido, pero bueno, tenemos la expectativa que en algún momento va a suceder, y si no, será el 10 de diciembre cuando nos toque asumir. Un saludo para todos los vecinos y vecinas de la localidad. Bueno, un saludo muy especial para todos los vecinos, sobre todo, bueno, la gente que le ha luchado mucho en esos años que han venido los antiguos pobladores que han echado raíces en este lugar, que no fue fácil, al principio, bueno, no había camino, no habían servicios, y que lucharon muchísimo para sacar este pueblo adelante, así que, y bueno, y gracias a eso, hoy estamos en crecimiento, con un pueblo con calles alternativas, con puentes, con servicios básicos, que por ahí no son tan buenos, pero quizás deberían ser mejores, pero bueno, año a año va a ir creciendo y va a ir mejorando eso, así que, bueno, un saludo a todos los vecinos, a los que vinieron antiguamente y a los que están viniendo también en los últimos tiempos y a los que quieran venir a vivir, bienvenidos y siempre van a ser bien recibidos en este lugar. ¡Gracias!